El apoyo a Hugo López-Gatell creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda, viva el tema del COVID, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre, hemos ido avanzando, enfrentando la pandemia y no con malos resultados. Si lo vemos en el concierto de las naciones, pues están obnubilados. O sea, es una cosa irracional por completo. Pero no solo son los que denuncian, son los de arriba. La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas que han sucedido. Pero es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería. Me consta que el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable. Empezamos desde que comenzó la pandemia a atender a todos. Imagínense lo que fue levantar un sistema de salud que estaba en el suelo. Entonces, por eso ya la denuncia contra el doctor Hugo López-Gatell. Él tiene todo nuestro apoyo. ¿Se buscaría apelar esta decisión por parte de la secretaria? Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico. Y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral.